La farmacia, la farmacia terrible, muy prejuiciosa La farmacia del doctor Prejuicio Hola, si ya se no me digas nada, pastilla para la memoria No, si para que te acuerdes que le viste al pelotudo este Hola, quien habla, yo, no veo a nadie Necesito un preservativo, que raro, che, estaré escuchando voces Un serprecioso malo Y ahora como surge toda esa idea, esto es ¿Uno imagina a un grupo de gente, esta gente tan... Macabra Fumando algo No, 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 no Pero no, 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 pero eso es un prejuicio Tenés razón Eso es un prejuicio ¿Cómo es en realidad? En el caso este, esto me lo comentó un amigo Era año nuevo, decían, mi tío, podés creer que se tiene que quedar, tiene que estar de guardia Toda la noche haciendo guardia Y bueno, el chabón atendía medio como el ojete Claro De nada, de nada Porque tenía ganas de estar con su familia Y ahí dije, vamos a ser un farmacéutico prejuicioso Hola, sí, ya sé, no me hagas nada Cualquier cosa, menos jabón, champú o desodorante, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? La rata, roñoso, toma